En parte de nosotros, 15 mayores de la Casa Rueva, de Sensación Latina, para la familia Álvarez, de Vigofán y de Mone, también siempre de su oreja, para la mancha de Mone. Estamos en los calles y demás. Vamos con la mamá de los polinesios, llegó la sonrera Matancel. Vamos a ver este rato sabroso al estilo de la sonrera de Cuba, la mamá de los charlatos, la gran sonrera Matancel, esta noche va a bailar. ¡Qué tremendo guaguantó a la familia Mora, del peñón de los baños! ¡Qué bonito se empezó a los Mora! ¡Qué tremendo guaguantó a Ricky Juan, el padre Lloro, la retoró 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 el padre Lloro. ¡Viva el padre Lloro, la retoró 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 el padre Lloro, la ret La nueva, la nueva, la nueva, cuando das partes emprendernos, la timba tiene su abandono, la timba tiene su abandono. Cuando las partes me lloran, cantito hora tiene su coburn. Aguantó, 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 me coburn. Cuando las partes me lloran, cantito hora tiene su coburn. Y él me parece muchisito, Away me llama su coburn Cuando las partes me lloran, cantito hora tiene su coburn. ¡Gracias! 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 Chorrita Marquez, Chorio, paletas, pareja. Para Julio. Para el cachito y el cariño, el chistro es el reto. ¿La qué? ¡Pégale el tambor! ¡Sale, sale, sale! ¡Qué mitos caños más! ¡Qué mitos caños más! ¡No te reconocieron, mitos! ¡De la paneta roja! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, no, 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 no. ¡Este en bi sentido! ¡No te imagines lo Bando! ¡Que hermano se hayas visto a bebe! ¡Que veo su chingaderosa, hay! El Simón Romero El Simón Romero